Echale sabor, sabor Y el rancho va a despejar Para ti, morenita Grupo, bail, 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 así Hoy yo voy a cantarle a una linda niña Hoy yo voy a cantarle a una flor hermosa Su belleza tan pura no tiene comparación Ella es mi morenita, dueña de mi inspiración Morenita consentida, yo te ofrezco mi canta Pido al viento que la lleve, justo en frente de tu andas Morenita consentida, mi virgen de Pepeña Mi virgen de Guadalupe, consentida De Pepeña Y con cariño, a mis cuatro angelitos Estrellita Guadalupe, oye no Aunque me encuentre lejos de ti, madre mía Aunque me encuentre lejos de ti, madre mía Quiero yo agradecerte por mis alegrías Manda tus bendiciones a los que sufriendo están Virgen de Guadalupe, guía nuestro camino Y el saludo es, para la pequeña Morenita consentida, yo te ofrezco mi canta Pido al viento que la lleve, justo en frente de tu andas Morenita consentida, mi virgen de Pepeña Mi virgen de Guadalupe, consentida De Pepeña Gracias madrecita Gracias madrecita Gracias madrecita